... Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al presidente de la Fundación la oportunidad de dirigirme a todos en ocasión de la clausura de esta edición de la Feria Internacional de Defensa y Sabiduridad. Ha sido un evento magnífico. Todos lo hemos podido ver. Hemos podido comprobar la ambición, internacionalización y capacidad de innovación de la industria española. Considero que eventos como este son especialmente importantes para nuestra industria. Todos los que hemos participado en el ámbito de defensa tenemos que hacer lo posible para que nuestro sector sea apreciado en su justa manera ante las sociedades a las que servimos. Debemos mil fuerzas impulsar la cooperación internacional con nuestros socios y aliados, la acción interministerial y la colaboración público-privada. Contra viento y marea, Einde fue conseguido volver a reunirnos como antes, pero además, y no me cabe duda, la Feria comienza a consolidarse como elemento esencial para la generación y simbiosis de un ecosistema de seguridad y defensa público-privado que tanto necesitamos para aprovechar las oportunidades y además afrontar los desafíos que nos presenta ese duro incierto del que hablaba al principio. Deseo comunicarles y emplazarles a la próxima edición, la tercera del INDEP 2023, que se celebrará el 17 al 19 de mayo. Y debo concluir agradeciendo el apoyo de la dirección del Montero Material y su equipo. Asimismo, a los presidentes de TEDA y al BIDE y a sus eficientes colaboradores. Muchísimos gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias.